Acá estoy, acá estoy. Estamos en vivo porque llegó Rubén Darío Insúa. Bueno Rubén, primero cómo estás y podés confirmarnos ya el once que paraste recién en la práctica. Bueno, buenos días para todos. Sí, si no hay ningún inconveniente, mañana el equipo va a arrancar con Altamirano. Calcaterra, Luján, Campi, Herrera, Irala, Perruzzi, Silva, Martegani, Blandi y Perea. Recién veíamos también que paraste otro equipo del otro lado, que se asemeja quizás a lo que vas a hacer el jueves. ¿Te preocupa que no tengas ningún futbolista nuevo dentro de ese once? Bueno, hoy estamos pensando como corresponde en el partido de mañana. Y bueno, empezó a entrenar Carlos Ausqui hoy, ¿no? Pero bueno, creo que primero estamos, por supuesto, apretando la atención al compromiso mañana. Después pensaremos en el de jueves, pero creo que vamos a llegar muy bien a ese partido. ¿Qué jugador esperás de Ausqui? ¿En qué posición lo querés? ¿Cómo lo ves? Es un delantero de muchos juegos externos, de muy buen último pase. Realmente, rápido, tiene una experiencia muy buena en Europa, jugó en un equipo que salió campeón el año anterior, bueno, la temporada anterior, que terminó ahora en junio, y jugó partido de Champions, así que está bien físicamente, hizo la pretemporada. Digamos que tiene algunas características similares a la de Ceruti, ¿no? ¿Cómo te tiene ese tema, el tema de refuerzos? No, no, tranquilo, nosotros tenemos la cabeza puesta en el partido mañana. Después volveremos a pensar en seguir fortaleciendo al equipo, ¿no? Rubén, imagino que no fue una semana fácil para Martegán, y lo pusiste el otro día, rindió, de hecho, pateó uno de los penales. ¿Hablaste con él? ¿Tuviste algún tipo de diálogo? ¿Mañana va a ser titular? Yo lo vi siempre muy tranquilo, muy compenetrado acá en su trabajo, ¿no? Entrenando bien, está ya nuevamente adquiriendo su mejor forma. Ustedes saben que él tuvo una lesión en un tobillo, que lo tuvo casi dos meses sin poder trabajar con normalidad, y ahora está bien, está rápido, fuerte. Así que tenemos confianza de mañana, Agustín va a ser un muy buen partido, ¿no? Rubén, Rubén. Mañana, a ver, uno ve así en general que es la última fecha de un campeonato que ya está resuelto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia del partido de mañana para Insúa y para San Lorenzo? Bueno, es importante porque, como ya bien marcate, ya se sabe quién es el equipo que termina primero. Pero después uno tiene que competir sumando para otros objetivos que son quizás un poco más lejanos, pero yo creo que por eso hay que darle mucha importancia a todos los partidos, ¿no? Hoy nosotros estamos en zona de desclasificación a Copa Libertadores para el año próximo, y esperemos seguir ahí, y en el próximo torneo mejorarlo aún más. Rubén, ¿a esta altura lo de Galván ya lo das por caído? Y pasó demasiado tiempo ya, ¿no? Cuando iniciamos el tema, el jugador le mostró muchas ganas de venir, estuvo ajeno a todo esto. Lo que pasa es que, bueno, el dueño de su pase, él estaba préstamo en otro club, y no sé, por lo que tengo entendido hasta el día de hoy, no se pudo terminar de resolver todas estas cuestiones pendientes. Entonces, si se resuelve prontamente, estaría bien, y si no, buscaremos otra alternativa, ¿no? Se hizo muy complejo todo, ¿no? Estar mucho tiempo que viene, ¿no? Sentí que se perdió tiempo, se podría haber ido a buscar a otro jugador. Ah, bueno, son circunstancias que suele pasar cuando los libros pases están abiertos, ¿no? Y también depende muchas veces del presupuesto que vos tengas, ¿no? Con dinero se resuelven más fácil las cosas, en el fútbol en particular y en la vida general. Pero bueno, buscaremos otra alternativa. Yo no lo doy por terminado, ¿no? Porque estas cosas nunca se saben. Bueno, a mí sí lo que me gustó es que Jonathan mostró ganas de estar acá, y sé que hizo fuerza toda la que él podía para poder intentar que se resuelva el tema. Veremos si en pocos días se puede resolver o no, y si en caso que no sea así, buscaremos otra alternativa en ese lugar. Carlos Sánchez hoy volvió a entrenar a la par del grupo. ¿Cómo lo ves, Patricar, en los partidos con el San Pablo? Bueno, ya tiene la alta médica. Ayer empezó ya a trabajar con normalidad, y ahora tiene seis días. Bueno, iremos viendo en el día a día. Yo creo que va a llegar muy bien a ese partido, después veremos si está para jugar de entrada o no. Se dilate bastante esto de las incorporaciones, Rubén. ¿Te hace pensar tal vez en subir a algún otro juvenil? No, no, estamos bien. Hace pocas semanas subieron tres chicos, dos de ellos ya habían entrenado con nosotros bastante tiempo, que fueron Arias y Baez, y ahora subimos a Medina, que es un enganche. Concentra a los tres, ¿no? Concentra a los tres, digo. Sí, sí. Y Medina tiene un juego bastante parecido al de Agustín, Martegani. Así que no estamos bien. En jugadores jóvenes, muchos de ellos que ni siquiera han debutado en primera, tenemos cubiertos 11 lugares, en todos. Ser y cuarto arquero, lateral derecho, lateral izquierdo, centrales, libero, volante de marca, volante de juego, delantero por adentro, delantero por afuera. Así que bueno, yo creo que de a poco el club está reconstituyendo un patrimonio muy importante en jugadores que le pertenezcan, ¿no? Rubén, si te viene a hablar Martegani y te cuenta que tiene dos propuestas, Italia y Racing, ¿a dónde le decís que vaya? Italia y Racing. Y Racing, ¿a dónde le decís que vaya? Ah, que se quede acá. Bueno, pero tenés que elegir una. No, porque el otro lo disfrutan los entrenadores de su equipo. El fútbol es un juego con oposición permanente, la alegría de otro es un poco la tristeza tuya, entonces es mejor estar contento uno. Rubén. ¿Cómo va la recuperación de Jeremia James? ¿Crees que puede llegar a sumar minutos mañana? Y está bien, ya jugó cuatro partidos en reserva, tres sesenta minutos, el último contra el argentino jugó los noventa, ya está sano y está bien. En poco tiempo va a volver a jugar. Rubén, ¿confías en anotar alguien más aparte de Ausqui de aquí al lunes o de mañana en realidad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos viviendo alguna alternativa inmediata. Veremos. Rubén. Vos ya te expresaste en varias oportunidades con respecto a tu opinión y a lo que significa Augusto Batalla para el club o para el equipo. ¿Hablaste con algún dirigente? Mañana podría llegar a ser el último partido de Augusto Batalla en el caso que River ejecute la cláusula, como se rumorea por ahí, de que pueda ser vendido. ¿Sería un golpe duro, digo, por perder un jugador de las características de él? No, él tiene un contrato hasta el 31 de diciembre acá, en el club. Es cierto que el dueño del pase, en este caso River, tiene una alternativa, se le llama ahora Repesca, pero también ahí importa la opinión del jugador, ¿no? Y él está contento acá. Yo creo que River, que es el dueño del pase, por supuesto que merece, es quien decide cuánto vale el jugador y después habrá que pagarlo. Pero creo que River tiene en este momento a Armani, que es el arquero campeón del mundo. Y nosotros tenemos acá batalla, así que están contentos ellos y estamos contentos nosotros y el jugador hay que dejarlo tranquilo. Y esperemos que se quede mucho tiempo acá. Y San Lorenzo va a tener que hacer un esfuerzo. Primero para comprarle el pase a River, que es el dueño de su pase, y después para arreglar un contrato largo con el jugador, y que esté contento acá y que no esté valando una alternativa de ir a jugar al exterior, ¿no? Yo creo que a él le va a ser bien quedarse acá en San Lorenzo, porque esto es reflexionando en voz alta, ¿no? Con mucha humildad. Creo que en el futuro puede tener alguna, o va a tener seguramente, manteniendo este nivel, una posibilidad en la selección argentina. Va a ser más fácil estando acá que estando en el exterior. Rubén, a eso iba. ¿Hoy es Augusto el mejor arquero del fútbol argentino en Argentina? Bueno, mi opinión ahí no tiene mucha validez, porque hay un, digamos, un afecto personal y profesional en el medio. Yo creo que ha demostrado que es un gran arquero, un equipo grande. Ha tenido un comportamiento excelente, que es lo que nosotros buscamos los jugadores acá. Compromiso con el club, con sus compañeros, con su lugar de trabajo. Bueno, ojalá se quede mucho tiempo acá, como dije anteriormente. Es un gran arquero. Y algunas cualidades, lo estaría hablando ahí con el resto del cuerpo técnico. Con dos arqueros que pasaron por acá, por el club, y dejaron una huella muy grande, como primero José Luis Chilaver y después Saja. Y creo que Batalla se parece bastante a ambos, ¿no? Y un estilo bastante similar en su característica de juego y en su perfil, en su personalidad. Bueno, Saja estuvo con vos en el caso de América. Sí, también pateaba penales. ¿Va para patear tiro libre? ¿Por qué se parece a Chilaver? Todavía no, no lo descarto. Saja pateaba, es muy buena reflexión. Pateaba penales y tiro libre. Y por ahora, Augusto, queremos que ataje y que patee penales nada más. Rubén, Sao Paulo contrató a James Rodríguez. En lo económico está claro que no se puede equiparar. ¿Quién tiene que hacer San Lorenzo para equipararlo? Bueno, ayer algunos de tus colegas me hacían una pregunta bastante similar. Obviamente que es un gran equipo, San Pablo, eso está fuera de toda discusión. Tiene grandísimos jugadores. El entrenador actual es el que ganó el año pasado la Copa con Libertadores y con Flamengo. Pero después cuando se cruzan equipos argentinos y brasileños hay mucha paridad. Bueno, esperemos hacer dos partidos importantes y conseguir el pase a cuarto de final. Rubén, en ese momento vos pediste un 9. Después de cómo terminó la negociación con Prato, ¿tenés algún 9 en mente para que llegue de cara, no sé si a los partidos con San Pablo, pero en el cara del semestre? Sí, tenemos, digamos, una o dos alternativas. ¿Lo de Girotti lo más posible que se pueda realizar este fin de semana? Sí, vamos a ver. No quiero aventurarme en nada porque es hablar de muchos nombres. No vale la pena, es preferible que se concrete para después tener cierta certeza, ¿no? Igual tenemos dos o tres alternativas de jugadores que creemos que pueden ser un muy buen aporte. ¿Estás enojado, estás molesto con la situación o la entendés? No. No, no, enojado no, estoy contento porque el otro día pasamos de ronda el partido por penales, ¿no? No, no, aparte yo no soy un hincha fanático de los libros de pase que estén abiertos, ¿no? ¿Por qué se te van? No, aparte... Si te viste la billetera de Guardiola, quizás sí. Tiene menos problema, es verdad eso. ¿No trabajaban con el 5? Perdió la final con el Chelsea y se enojó Guardiola y hizo contratar a Haaland. Claro. Es verdad, es verdad. Pero nosotros estamos tranquilos y nosotros queremos que vengan... Cuando vengan jugadores tienen que ser jugadores que den respuestas importantes en la cancha, ¿no? No traer... Por apurarse traer alternativas de cuáles no estemos convencidos. Rubén, la gente a veces se molesta porque todos los nombres que suenan, y por ahí los que San Lorenzo va a buscar, son jugadores de experiencia, son jugadores grandes. ¿Por qué es eso? ¿Por qué vas a buscar dos futbolistas que uno tiene la sensación que llegan y juegan? Por varias... Por varias explicaciones. Primero porque los jóvenes y buenos los tenemos acá nosotros. Y muy buenos. Y después por una cuestión estrictamente relacionada con el aspecto económico. No es demasiado difícil darse cuenta. Un jugador de primer nivel o de altísimo nivel de 23 años es infinitamente más caro que un jugador de primer nivel 10 años más grande. Igual, Rubén, te pones un poco al hombro, ¿no? También en las dos sesiones. ¿Te gusta llamar al jugador, ver lo que piensa, ver si quiere venir? ¿Llamaste a Oscar, también a Auki, bueno, lo mismo Girotti, si no tengo mal entendido? Sí, bueno, yo creo que hoy en día al jugador le gusta que el entrenador... Antes capaz que no era necesario tanto, pero ahora sí. Me di cuenta que sirve. Aparte, obviamente, cuando a un jugador lo llama un entrenador en un club grande, tiene un poquito más de peso a la hora de jugar después de sida, ¿no? En este caso estoy hablando puntualmente de San Lorenzo, no de mí en particular, ¿no? Bueno, pero creo que puede ayudar a que en alguna medida el aspecto económico no sea una traba decisiva. Puede haber un componente económico y futbolístico. Bueno, Auki estaba en Europa y vino. Y Rafa Pérez tenía posibilidad de otro club y vino acá. Está mirando lo mismo. Rubén, sacando la parte económica y con estas charlas que contás, ¿sentís que seduces a San Lorenzo hoy? No, yo creo que cualquier club grande, a cualquier jugador le interesa, me parece a mí, ¿no? Después depende mucho de su decisión personal, del ámbito familiar. Hoy el contexto socioeconómico que rodea al jugador de fútbol es infinitamente más complejo que el de hace dos o tres décadas atrás. Muchas veces las decisiones no están solamente relacionadas con el aspecto profesional ni personal, sino con solucionarle el problema a sus alrededores. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. ¿Va bien? Bien.